¡Vuelta a Chile! Nos encontramos con Carlos Oyarzun, quien es nuestro invitado y que nos va a dar detalles de esta tercera semana y final. Cuéntanos, Carlos, ¿qué se viene en esta tercera semana? ¿Qué ves en el diseño de la tercera semana? ¿Y cómo puedes comparar respecto al Giro de Italia que participaste el año pasado? Buenas a todos, nuevamente. Bueno, la verdad es que esta tercera semana solamente conta de cinco etapas, entonces la verdad es que ya se ve bastante reducido el Giro. Ya estamos enfrentando la parte más importante. Ahora empieza a sumar una cosa que realmente es lo más relevante, son las fuerzas de cada corredor. Para lo que se han preparado durante tres meses, para estar en esta semana los líderes de su equipo, no a un 100%, pero no haber perdido un 80% de su capacidad. Este año se ha enfocado más que nada el organizador en hacer dobles sesiones de etapas duras, que no excedan la altitud ni la altimetría que se concretaba el año pasado. Van por un terreno mucho más llevadero, pero esta semana ya se nota bastante más del nivel acumulado, que es como le llamamos nosotros. Yo creo que un día clave parte por el día 17, la etapa 17, donde está la cima Yao, que yo ya la he subido, la verdad es que hay muchas subidas aquí que desconozco, pero la cima Yao fue una de las que realmente la ponían como el año pasado, como la cima Copi. Está a 20 kilómetros de la llegada del día 17, así que ahí ya se va a ir definiendo cómo va a quedar la general. Y luego viene el día siguiente, el día 18, ya nuevamente la esprina, la volata, así que eso le ayuda a descansar para recuperar para los últimos dos días de montaña realmente estenuante y duro. Obviamente subir piandino, que tiene más o menos de desnivel acumulado, yo creo que 900 metros o un poco menos, sería subirlo 4, 5, 6 veces así, por lo menos para concretarlo 4 veces, más o menos para concretarlo un desnivel de los que van a acumular estos dos días seguidos de etapa. Y lo otro, que es súper importante, que suele ser la tónica también, que la última semana del Giro suele llover. El año pasado la verdad es que eran, pero pasábamos pasos de agua impresionantes. Yo recuerdo en una etapa de 240 kilómetros de cara a la etapa dura del Giro, recuerdo ver a Igor Antón que me queda mirando y me dice, esto es inhumano y ya hace ese último esfuerzo y pasa, pero hasta la caravana de autos para descansar un momento, porque la verdad es que las condiciones climáticas también pueden ser adversas, porque cuando hace frío allí, hace frío. Entonces, aunque sea un mes de mayo, es complicado. Y generalmente hace más frío porque es el norte de Italia, ¿verdad? Generalmente se cierra, bueno, en Milán, que son los organizadores, siempre Milán es protagónico del Giro, y hay otra cosa interesante que se termina, siempre ha sido bien inteligente el Giro de Italia, en que se termina el calcio, el fútbol, se termina el campeonato esta semana, y esa semana queda libre en la transmisión televisiva, es protagónica en Italia también, y los fans, los tifosi. ¿Cómo es esa pasión, esa vibra que tienen los italianos con el ciclismo, sobre todo en esa última semana en el norte de Italia, en este sector que tiene muchos ciclistas y protagonistas del pelotón, que son de ese sector? La verdad es que el ciclismo en Milán, el último día sobre todo, se vive, pero son 30 kilómetros de contrarreloj, son realmente... Hay gente que ya terminó su Giro el día anterior, o hace dos días, yo creo que realmente los que van a disputar esa etapa son los especialistas, que tú los ves ya dos o tres días antes del Giro, subiendo piñones, y tomando la grupeta, la última grupeta, la de los sprinters, intentando calcular el fuera de tiempo para gastar lo menos posible y disputar esta etapa. El Duomo, el Duomo es un mar de gente, yo creo que si la gente ha visto imágenes del año pasado, de años anteriores, el Duomo se viste de rosa, como dicen, es rosa, es realmente rosa, y cada uno que llega, hacen un giro por el Duomo, llegando desde la contrarreloj, y bueno, van diciendo tu nombre, vas subiendo a un podio y despidiéndote. Entonces ahí la gente, ya los tifosi es una locura, no te dejan salir, vienen autógrafos, realmente ellos te adoran y te agradecen que hayas estado en su tierra disfrutando de su ciclismo. Y encuentro que el Giro termina, es una de las carreras como deberían terminar muchas otras. Bueno, estamos cerrando entonces este deporte completísimo, junto a Carlos, y esperamos que también sigan Vuelta a Chile, sean fans nuestros en Facebook, nos sigan a través de Twitter, y nosotros vamos a estar dando seguimiento semana a semana a los ciclistas amigos relacionados con Vuelta a Chile a lo largo del mundo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias Carlos. Chao. Chao.